Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy gente os traigo guía de cómo completar el ocaso Gran Maestro o Arida de los Demonios. Necesitáis sobrecarga y antibarrera, además si queréis os podéis poner fusiles de fusión lineales que tienen un 25% de bonificación de daño. Yo por mi parte iba con el hechicero solar, de principal tenía terminades eos, enchufe número 1 como secundaria y conmemoración como pesada. Ahí tenéis lo que llevaba en cuanto a la bull y a los modificadores. Por otro lado teníamos un cazador de atadura o strand o como queráis llamarlo, que llevaba tormenta de azogue, una ametralladora y un fusil de fusión también de secundaria. Y también era eléctrica obviamente, si os ponéis un fusil de fusión que sea eléctrico. Por último gente, había un titán, en este caso llevaba cúpula, con cañón de mano, fusil automático y ametralladora. Ahí tenéis lo que llevaba. Lo cierto es gente que este ocaso es muy fácil de hacer, yo recomiendo que lo farmeéis. Obviamente la semana pasada era mucho más fácil farmear los ocasos debido al bug que había con las armas, con lo cual ibas volando. Pero lo cierto es que este ocaso también es muy fácil de hacer y sinceramente deberíais de aprovechar para farmearlo. Como veis justo aquí al empezar gente, tenéis que ir a la izquierda, os recomiendo que vayáis los tres juntos. Yo aquí pues iba solo y por eso casi me matan, pero es mejor gente que vayáis los tres juntos. Y la verdad es que no tiene pérdida, es simplemente ir todo recto por aquí. Aquí adelante vais a tener que tener cuidado durante un par de segundos porque está la nave y la nave si es cierto que os puede matar bastante fácil. Con lo cual gente, tener cuidado también aquí. Y ya a partir de aquí básicamente lo único que tenéis que hacer en esta primera zona es matar al sobrecarga que está ahí. Es lo único que tenéis que hacer aquí. Todos los demás, todo el resto de enemigos que tenéis en esta zona no hace falta ni que los matéis. Ese es el único campeón que hay y es el único que os recomiendo que matéis para que luego saquéis el platino y os den mejores recompensas. Vale, vale gente, al llegar a esta zona lo primero que vais a tener que hacer es con calma ir matando a los enemigos que tenéis por aquí. Vale, os tenéis que abrir camino para poder ir todo recto a la zona donde está el tren ahí roto. Ya que es desde el lugar donde nosotros vamos a poder hacer esta zona muy fácil. Y lo cierto es que es lo mejor que podéis hacer, matar a la mala que esté más escorada a la derecha. Tratar de matar a algún enemigo más en caso de que sea necesario. Pero ya una vez que habéis limpiado más o menos este lado de aquí y lo que viene siendo un poco a la derecha, podéis venir perfectamente por aquí. Vale, aquí os va a venir bastante bien tener esta zona para ustedes porque desde aquí podéis limpiar a todos los enemigos y vais a poder completar esta zona de aquí muy fácilmente. Incluso os vais a poder echar más atrás, vale, tenéis más espacio para esconderos. Eso sí, de vez en cuando vais a tener que asomar, miráis primero a la izquierda porque normalmente hay enemigos escondidos por ahí y también a la derecha porque también puede haber enemigos escondidos por ahí. Sobre todo mucho cuidado con los francotiradores que son los que más daño hacen, ¿vale? Por lo demás, desde este lugar va a ser muy fácil completarlo. Y también, gente, cuidado con estos enemigos que salen por esa puerta ya que os pueden joder especialmente cuando la maga tira el humo, ¿vale? Aparte, uno o dos pasos más adelante de donde yo estoy ahora mismo sale una antibarrera junto a varios caballeros que van a salir justo ahora ahí están. Tenéis que tener cuidado con estos enemigos porque si estáis muy adelante os podrían matar perfectamente. Así que, gente, realmente en esta zona vais a tener que tener cuidado con este campeón y con los francotiradores que están arriba que son los que realmente mayor problema os van a dar. Por eso es recomendable llevar termina deseos, ¿vale? Porque os va a permitir matar enemigos que estén más lejos que si tú llevas, por ejemplo, un automático. Si no queréis llevar termina deseos, pues la otra opción sería arbalesta, ¿vale? Arbalesta también es muy buena opción, también tiene antibarrera, con lo cual os podría venir bastante bien, ¿vale? Vale, gente, llegamos a una de las zonas que más se le suele complicar a la gente o donde más suele morir, sobre todo al llegar, porque se entretiene con el antibarrera y se olvidan completamente de los vándalos que salen más adelante, que básicamente son francotiradores y os pueden matar muy fácilmente, ¿vale? De hecho, aquí yo acabo de recibir dos golpes del francotirador que está ahí justo ahí delante de ese vándalo al cual estoy atacando ahora mismo. Y tenéis que tener mucho cuidado con él porque os puede matar. Obviamente, si lleváis resistencias eléctricas, pues será mucho más fácil resistir los ataques a que si no las lleváis, ¿vale? Después, ahí arriba tenéis otro vándalo que tenéis que matar y además, pues tenéis un par de enemigos aquí abajo que, bueno, os vendrá bien matarlos cuanto antes porque, de hecho, vais a poder utilizar también esa zona para colocaros y matar a los enemigos desde aquí atrás, ¿vale? Uno de los motivos por los que yo prefiero llevar Termina de Seos antes que Arbalesta, aparte de la munición, ¿vale? Porque Arbalesta usa munición especial y Termina de Seos tiene munición infinita, es este, que vais a poder matar al caminante ustedes solos desde aquí con el Termina de Seos y no os vais a quedar sin munición, ¿vale? Munición que luego vais a necesitar para el sirviente que sale por el lado izquierdo, que es antibarrera, que si tú llevas esa Arbalesta y la utilizas para matar a este caminante, luego te vas a quedar sin munición, te la vas a tener que jugar e ir a lugares donde hay más enemigos para intentar conseguir esa munición, etcétera. Con lo cual, gente, desde mi punto de vista, yo llevaría antes Termina de Seos que la Arbalesta, ¿vale? Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno y poneros el arma con el que más cómodo os sintáis. Pero bueno, si por ejemplo alguien lleva cañón de mano con sobrecarga y de pesada lleva un fusil de fusión lineal, o bueno, si queréis pues que lo mate él, aunque el que lleva Termina de Seos no va a gastar munición, ¿vale? Porque la munición principal al final es infinita, con lo cual, gente, yo se lo dejaría a él, ¿vale? Y ya luego, una vez que matéis al caminante, yo recomiendo pues que directamente primero matéis a los robots gigantes que están en izquierda y en derecha. En este caso, el de izquierda ya lo habíamos matado antes de que yo me pusiera a hacer esto. Y luego, pues como veis, yo me vengo aquí solo a matar al que sale en derecha, ¿vale? Esa es mi recomendación. Si queréis, cuando uno está arriba matando al caminante, pues uno puede venir directamente a por este robot y el otro puede ir directamente a por el otro robot. Ahora hay un problema, que en la izquierda salen un sobrecarga y varios enemigos invisibles, con lo cual pueden matar al de izquierda y luego venir a por este. Así que es mejor que os vayáis los dos directamente juntos a izquierda y ya luego el que está arriba venga a por este, mientras los demás seguís matando a los campeones que están por el lado izquierdo, ¿vale? Y bueno, gente, ya estamos en el final. El lugar desde donde vamos a hacer la mayoría de este combate va a ser aquí, desde esta habitación. No uséis vuestro pozo aquí, gente. Aquí simplemente usar la grieta. Es preferible que gastéis el pozo en el momento que le vayáis a hacer daño al jefe, ¿vale? O si os tenéis que asomar para coger munición porque no tenéis y cosas así. No la gastéis a lo loco. Bueno, si os quedáis ustedes solos aquí adentro, pues entonces sí gastarla, porque en caso de que ustedes muráis, vais a huipear y os vais a ir para órbita. Entonces en ese sentido sí que la podéis utilizar. Ahora, si estáis los tres vivos, no hace falta que la gastéis ahí. Como veis, gente, yo la he gastado para hacerle daño al jefe, ¿vale? Además, como estáis viendo ustedes ahora mismo, van saliendo enemigos. Mientras uno le siga haciendo daño al jefe, el resto puede ir limpiando perfectamente. Estar pendiente al tiempo de duración que le queda al pozo resplandor y cuando se acabe, pues volvéis aquí a la habitación esta, ¿vale? Mientras tengáis el pozo, vais a aguantar bastante bien. Si hay algún titán, pues que vaya poniendo la barrera pequeña siempre que pueda. Y si hay algún cazador con flecha, pues que use la flecha. En este caso, pues nosotros no teníamos cazador con flecha, sino que teníamos un cazador de atadura, ¿vale? Y con esto, pues ya estaría, gente. Os voy a dejar ya con el momento final donde completamos este ocaso. Y como veis, gente, la verdad es que es muy fácil de completar. Y yo aprovecharía, pues, esta semana para farmearlo. Bueno, ahí tenéis el momento en el que ya terminamos de matarlo. Y la recompensa que está dando esta semana, pues es la ametralladora enjambre experto. Así que chicos, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!